Hey, ¿sabes quién es? Henry Power Llévatela Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos Y me iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tu recuerdo Partiré Lejos de aquí Al partir Un beso y una flor Un te quiero Una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del cielo habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Dejaré mi tierra Pero es necesario Porque quiero un mejor provenir para mi mujer, mis hijos Bebecita Mami, espérame contenta Que cuando regrese Te voy a pagar mi ausencia con pila de interés Al partir Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas Las penas pesan en el corazón Más allá del cielo habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino Forjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Dejaré mi destino Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos Y me iré Y me iré Lejos de aquí Y me iré Lejos de aquí Dejaré mi mano Más allá del corazón Más allá del cielo Habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Hey vayos bonitos Power Con Bubboy en la caverna Va a seguir Mi compadre de Baluchy, tachulle, dineros ausentes, llévatela